Para una aclaración tiene la palabra el diputado Germán Martínez. Sí, Presidente, muchísimas gracias. 30 segundos. Primero, para haber sido mencionado anteriormente, invito a que podamos acompañar el artículo 130 del presupuesto que es el que especifica claramente los recursos necesarios para hacer operativo el Fondo Nacional para la Defensa, el Fondes, que salió promulgado el pasado 1 de octubre y que ha sido votado por amplia mayoría, tanto en esta Cámara como en el Senado de la Nación. En segundo, ya se ha mencionado varias veces, por eso también queremos en eso ser claros respecto a la cuestión de la inclusión de la pauta salarial. En este caso se habló de la planilla vinculada a las universidades, pero lo hago extensivo al resto de la Administración. Son obligaciones que están a cargo del Tesoro y que efectivamente van a estar a disposición de los distintos ministerios a medida que se vayan cerrando las negociaciones paritarias con cada uno de los grupos de trabajadores de la Administración Pública Nacional y de los distintos sectores. Entonces es un criterio que viene sosteniéndose hace muchísimo tiempo de técnica presupuestaria. Me parece que cuando insistimos tanto en eso terminamos generando zozobra sobre un tema que me parece que queda absolutamente claro. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.